Bueno, lo que está pasando es que estamos recibiendo el efecto de la época estacional de los países de América del Norte, de Canadá, de Estados Unidos, donde están experimentando, además de sus virus estacionales con mala influenza, la presencia de esta nueva subvariante de COVID llamada JN1, que es una nueva gorrita que se pone el COVID ahora, ¿verdad?, que es altamente contagiosa y tiene a muchas, muchas personas postradas con una gripe, digamos que larga. Es una gripe larga, recordemos que el COVID puede durar hasta tres semanas, entonces la gente tiene una semana, pero tengo una semana y no se me quita, tengo dos semanas y no se me quita, entonces está limitando mucho las actividades de las personas, ¿verdad?, y que la gente se sienta bien porque realmente tiene un efecto bastante lento el COVID en ir saliendo. Todos estos virus se eliminan solos, ¿verdad?, son autolimitados. Entonces, por más que nosotros tomemos y tomemos cosas, lo único que hacemos es ayudarnos a los síntomas, pero hay que esperar que solito vaya saliendo. Y por eso es que médicamente lo que se hace es que se sostiene todo lo demás. Exactamente. Que esté hidratado, que no... Exactamente, y por eso les decía al principio la importancia de mantenerse saludable, porque de como el estado de salud que usted tenga, también de las vacunas que usted tenga, es como va a responder su organismo. Entonces, eso es súper importante. Randal, es muy importante porque leí, estuve revisando ayer unos estudios que hablan de que si yo tengo una dosis de vacuna, tengo 20% menos de posibilidades de tener un COVID prolongado. Y un COVID prolongado es cuando se me extiende meses o años algunos síntomas que me quedan del COVID. Hay gente que dice, a mí me dio COVID y yo quedé con el pecho apretado siempre que me resfrio. A mí me da COVID y me quedaron el dolor de huesos. A mí me da COVID, eso se llama COVID prolongado. Entonces, dicen los estudios que si yo tengo una dosis de vacuna, tengo 20% menos de posibilidad de tener ese COVID prolongado. Si tengo dos vacunas, tengo más del 50% de menos tener ese COVID prolongado. Y si tengo tres dosis, que es ese esquema completo que hablamos, ya tengo más del 70% de que si me vuelve a dar COVID no voy a tener ese COVID prolongado. Gracias.